Hola que tal mi nombre es Pedro X Parks, el día de hoy vamos a hacer una actividad muy popular aquí en Aguascalientes Si amigos, hoy subiremos el Cerro del Muerto Este cerro es un icono de la ciudad y cuenta la leyenda que es el guardián de Aguascalientes Si te gusta la naturaleza y hacer deporte, esta actividad la disfrutarás Bueno amigos, acabamos de llegar aquí a la capilla Es el primer descanso se podría decir, pero lo ideal es llegar hasta la antena que se ve allá Mucha gente aquí termina, se cansa rápido y ya, dice hasta aquí puedo Nosotros pues ya vamos a intentar llegar allá, entonces vamos a seguirle, venga ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hemos llegado a lo que parece ser como un mirador Vamos a descansar un poquitito, a tomar algo de agua Y observen mientras la vista que tenemos, se las voy a poner para que la vean ¡Suscríbete al canal! Poco a poco podemos ver como el camino se está haciendo más pesado Este, se utilizan mucho las piernas, entonces es buen ejercicio Ya no, ya no vuelvo a fumar Pero venga, ya casi llegamos Falta poco Aquí ya Vamos a hacer un poquito las manos, así que Espérame un poquito Amigos Ya casi lo logramos El punto de llegar A donde están las antenas Espero las alcancen a ver Falta poquito Pero hay que descansar un poquito porque Ya estoy cansado Lo logramos Pues les voy a mostrar un poquito de todo lo que se ve aquí arriba Toda la La gente por lo regular Lo hace en la mañana Pero yo lo quise hacer en la tarde Porque los atardeceres de aguas calientes son bien bonitos Entonces los voy a dejar con El atardecer Ya están poniendo los de la ciudad Entonces vamos a ver Cómo se ve también Obviamente no se ve tan chido como en la noche Pero Les voy a mostrar poquito Ya que si no, no nos va a dar tiempo para regresar sin luz Y no traemos lámpara Bueno amigos Este fue el video por hoy Espero que les haya gustado Fue una bonita experiencia Me gusta mucho a mí El Apreciar de la naturaleza Entonces Espero que también ustedes lo hayan disfrutado Suscríbanse a mis redes sociales Denle like al video Compártelo con sus amigos Y comenten si alguna vez han subido el Cerro del Muerto O si les gustaría subirlo Y bueno Nos vemos en el siguiente Bye Chau 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 Te digo ya se canso Eche camarógrafo Wey lo traje para que me grabara Y Y anda bienvenido así camino